¡Hola Capricornio! Hoy es jueves 12 de marzo de 2020 y se te avecina un futuro prometedor, querido Capricornio. De buenas nuevas, tu empeño y tenacidad por salir adelante te hará sembrar en un terreno lleno de mucha abundancia. Una nueva etapa está por venir a tu vida. Con logros de grandes metas fructíferas, la inercia en ti está descartada. Tienes planes para desarrollar un nuevo proyecto vital y sentirás la necesidad o el impulso de encontrar soluciones prácticas a viejos problemas que no te han dejado avanzar al ritmo que tú quisieras. Te llegará una inesperada oportunidad en la que tendrás que decidir por un camino equilibrado que te hará mucho bien en lo emocional. Las ofertas de trabajo no serán esquivas como en tiempos pasados, lo que implica que desaparecerán los obstáculos y tu rendimiento personal y profesional se tornará estable, obteniendo así muy buenas satisfacciones. Tú serás el apoyo de tu familia, pues tu fuerza de superación y empuje harán que muchos se acerquen a ti en busca de consejos vitales. Los enemigos ocultos se alejarán de tu vida. Tienes la intención y el deseo de apoyar fundaciones que se dediquen a cuidados y adopción de seres indefensos, ya sea mayores o mascotas abandonadas y enfermas. Eso ennoblece muchísimo tu corazón. Últimamente, probablemente habrás sentido ganas de colaborar con tu entorno. También puedes salir de viaje con la familia hacia una zona campestre que os llenará de una positiva y renovada energía. Tu fortaleza y disciplina serán tus herramientas para luchar en contra de cualquier situación. Tener una visión clara te dará la habilidad de identificar qué es lo que debes de hacer, lo correcto para tener una vida plena y feliz. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu salud no se verá quebrantada por nada en absoluto, sino por tu esfuerzo físico. Es lo único que puede agotarte. A veces trabajas demasiado y no tienes tiempo para cuidar de tu salud. Recuerda que esta es un don que no debes dejar de lado. Tendrás algunas molestias físicas que te habrán sentado como abrumado o abrumada y te llevarás algún susto a nivel respiratorio. Si notas que está súper acelerado o acelerada, para en seco, respira hondo, medita cinco minutos y después vuelve a la carga con lo que estés haciendo. Pero recuerda que tu cuerpo, mente y alma te lo agradecerán. En ti está sentirte bien. Recuerda que la vida es corta, metafóricamente hablando, y el tiempo es absolutamente suerte. Cuídate y pon más atención a lo que tu cuerpo en general necesita. Si no lo haces oportunamente, después podrás sufrir las consecuencias. El momento es ahora, nunca antes ni después. En cuanto al trabajo, se te presentará un ciclo donde desarrollarás una enorme habilidad para vencer los obstáculos. Deseas montar algún negocio propio. Reorganiza tus ideas y atrévete. Asume las responsabilidades de pagar tus deudas, así sea por partes. Sé determinante para cobrar un dinero que es lo tuyo. Además, ganado con tu esfuerzo y que te pertenece por ley, por ley divina. Gracias a tu carácter jovial, te ganarás la fama de buen compañero o compañera y excelente trabajador o trabajadora. Te darán opciones de cargos importantes. Tienes que elegir lo mejor, pero a cambio tienes que conceder mucho tiempo a la opción laboral que elijas. Querido Capricornio, si te apoyas en la familia y además te organizas absolutamente bien, ningún desafío te resultará grande. Y si estás buscando trabajo, sé perseverante y no permitas que las buenas o malas oportunidades te hagan tambalear de tu círculo personal. Para el tema financiero económico es cierto que puedes tener un dinero gracias a tu férrea voluntad de progreso, pero mucho dinero y nada de distracción no tienes ni 10 minutos para disfrutar de un momento de esparcimiento. Así que si fuese tu caso, desarrolla el equilibrio personal. Este será un buen momento en cuanto a la economía familiar. Aprovecha para saldar viejos compromisos y pagar deudas antiguas. Date un pequeño capricho que te lo mereces. Te recuerdo que cada vez que te decidas a llevar a cabo un nuevo negocio, piensa bien con quién te juntas. De todas formas, en lo monetario no necesitas ayuda del destino, porque lo que ganas con tu trabajo y esfuerzo te da excelentes frutos. Pero eso sí, permítete un caprichito de vez en cuando, que no todo va a ser ahorrar, 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 que como se dice aquí, al final vas a ser el más rico o la más rica del cementerio. Así que date un capricho de vez en cuando, Capricornio. En el amor, en ti nacerá una divina sensibilidad, querido Capricornio, que transmitirá ternura y deseos de protección a quien está a tu lado. Muchos sentimientos cambiarán a medida que vaya pasando el tiempo. Nacerá otra visión muy dentro de ti referente al amor. Lo primero que dará un giro de 180 grados será la forma en la que te percibes y amas a ti mismo o a ti misma. Lo que cambiará también es lo que sientes por los demás. Es momento de dar la cara a lo que antes habías evadido. Será súper positivo que te comuniques de una forma abierta y sincera con tu pareja, para evaluar tu relación y descubrir lo que no te haga feliz. No le temas al compromiso. Si hay amor entre tu pareja y tú, todo se irá dando de forma natural. No descuides el romanticismo ni la atención a tu relación. Si estás soltero o soltera, es tiempo de reevaluar tus sentimientos y decidir lo que verdaderamente necesitas. Además, para lograr tu equilibrio emocional, no es nada bueno pensar que puedes andar con dos personas a la vez. Eso es dañino para ti. Y aunque estés en una época de bastante sociabilidad, las personas que creen en tus manifestaciones de cariño, de todas formas, cualquier situación adversa comenzará a mejorar poco a poco. Trata de rescatar la confianza en ti mismo o en ti misma, la esperanza, la fe, el cariño propio, el cariño por los demás y sobre todo la alegría de vivir, que eso será un plus extra. Si además estás conociendo a alguien en concreto, focaliza y conoceos al 100%. En el ámbito energético, hoy tienes una energía altísima, de la mañana a la noche. Empezarás a presentársete con muy buenas oportunidades en general la vida. Sea agradecido o agradecida y prudente en lo que obtengas de ella. Si tú no cuidas lo que te ganas, pues no será bueno el resultado que obtengas. Así que enfócate. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el ser constante en lo que quieres conseguir. Te permitirá obtener lo más anhelado. Así que comparte con tus seres queridos y la dicha será mayor todavía. En cuanto a lo negativo, el no concretar lo que verdaderamente es importante por darle prioridad a lo secundario, a cosas que no tienen tanta relevancia en tu vida y justificar casi todo con excusas sin sentido no te ayudará para nada en absoluto. Así que trabaja por cambiar todo ello. También ten cuidado con dejar para mañana lo que puedas hacer hoy, dice el refrán. Recuerda que el tiempo puede ser tu mejor amigo, pero también puede ser tu mayor enemigo. Tienes que levantarte con determinación si quieres ser mejor todos los días. Para los estudiantes, ay Capricornio, atraviesas una buena racha de estabilidad como estudiante, lo que te permite pensar con sensatez en lo que deseas al 100% y te inclinas de alguna forma por todo aquello que necesite producirse o de alguna forma todo lo que sea educativo. Así que todas las herramientas externas, como vienen siendo audiolibros, conferencias, libros complementarios y demás, se te va a dar de fábula y cada día mejorarás muchísimo más hasta el punto en el que serás el mejor o la mejor de tu aula en lo que decidas estar estudiando. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día fuerte, productivo y feliz. Segundo lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día con una creatividad fantástica, positiva y muy poderosa. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes también mucha creatividad y mucho diálogo. Vais a hablar, vamos, por los codos. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Capricornio!